El Consejo Regional Indígena del Cauca Crip rechazó las acciones donde murieron dos indígenas, entre ellos un comunicador comunitario, donde se indican a miembros del ejército de haber disparado sus armas, ocasionando la muerte de los dos comuneros, en hechos ocurridos en la Hacienda Quebrada Seca, cuando el ESMAD y el ejército los desalojaban, ya que se encontraban ocupando estos territorios, aduciendo que estaban en el proceso de la liberación de la Madre Tierra. Aida Quilcue, consejera de Defensores de Derechos Humanos, ONIC. Bueno, el reporte es que hay dos heridos, dos muertos y repudiamos desde el movimiento indígena caucano y colombiano estos hechos cometidos por la fuerza pública. Bueno, el gobierno colombiano sabe que desde hace años esta comunidad viene en el ejercicio de la liberación de la Madre Tierra, que es también parte de la plataforma de lucha del CRIC y que hoy, desde el día de ayer y hoy, fueron arremetidos por la fuerza pública. Por su parte, la Tercera División del Ejército, a través del general Marco Vinicio Mayorga, asegura que los hechos son materia de investigación y que sus tropas fueron atacadas con disparos desde la zona montañosa, donde opera la columna móvil Dagoberto Ramos. En una operación de desalojo en la vereda del Barranco, Hacienda Quebrada Seca, municipio de Corinto, Cauca, donde había una comunidad indígena invadiendo la propiedad privada. Algunos miembros de la comunidad indígena, actuando por fuera de la legalidad, arremetieron contra la fuerza pública cuando se encontraba cumpliendo con sus deberes constitucionales, ocasionando lesiones a los integrantes de la fuerza pública. Posteriormente, se presentó un ataque desde la parte alta del sector de Quebrada Seca hacia la tropa por parte de integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos, Grupo Armado Organizado Residual, los cuales se encontraban camuflados dentro de la comunidad indígena, hurtando material de comunicaciones y tratando de secuestrar a la tropa. En el desarrollo de esta situación y por medio de información de inteligencia, se conoce que existen tres personas heridas, de los cuales dos ya fallecieron. Una de ellas tiene orden de captura por el delito de hurto calificado, lesiones personales y extorsión. El Consejo Regional Indígena CRIT rechazó estas afirmaciones del Ejército y pidió a las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, mantenerse atentos ante esta grave situación. En el comunicado la Fuerza Pública dice que respondió a disparos de Dagoberto Ramos, cosa que nosotros rechazamos porque es una justificación del cual hoy se ha materializado el asesinato del comunicador indígena como el del liberador de la Madre Tierra. Yo creo que no es este el único hecho, son muchos los hechos que han ocurrido en el país y que son repudiables y que vale la pena entonces tomar medidas en el marco de la garantía de la vida y el derecho territorial. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.